En mi casa, con mi mujer y mi hijo, pues de mi hermano, de Morata, pues poner algunos y que me mandó un mensaje porque bueno, tengo una buena relación con él, de la alcaldesa, así que me escribió, me escribió hoy a la mañana, ya sabe que algunas redes sociales no las tengo, por no decir el nombre, pues me mandó lo que habían publicado y me dio la enhorabuena. Por WhatsApp tenía el móvil saturado, aún lo tengo a día de hoy. Pues llamé a mi madre, estaba muy orgullosa de su hijo. Hombre, confiado, nunca estás, ya dije que yo hasta que escuchara el nombre mío del seleccionador, pues no iba a estar tranquilo, por supuesto. No, yo un día más normal en el pueblo. Estuve con mis amigos en el café y luego estuve en Vigo y sin problema ninguno. Sí, por supuesto. Es de lo que siempre trabajas desde niño, sabiendo que tiene una dificultad máxima. Creo que en el país somos 45 o 46 millones y estar entre los 23 mejores, pues es un orgullo, por supuesto, y una responsabilidad también. Bueno, pues muchísimos. Creo que a nivel de club también creo que falta un título con el Celtas, para lo que llevo luchando estos últimos años. Bueno, primero hay que ir a por el primer partido, aunque suene un poco atópico, pues siempre son los que más cuestan. Hacerse a la competición. También tenemos un rival muy difícil de primeras ya y luego, bueno, intentar pasar de grupo y después ya veremos si es cierto que hay una selección con mucho nivel. Sí, es un reto muy complicado. También quiero dar las gracias a mis compañeros porque, bueno, sin ellos, como digo siempre, esto sería casi imposible y también es un orgullo para mí, pues ser el máximo goleador español, como ya fue la temporada pasada. Bueno, pues intentar disponer de los máximos minutos posibles y salir campeón. Bueno, pues sí que recuerdo a Diego Costa porque aún entrenaba muchas veces con el primer equipo y bueno, Rodrigo también porque coincidía con Hugo Mayo y bueno, recuerdo que tenían una buena quinta en juveniles ese equipo.